Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal Quetzal Pops MX. Primero que nada amigos, espero que estén teniendo una mañana maravillosa el día de hoy. Espero que sus colecciones sigan creciendo al igual que sus amistades con las cuales comparten este hobby. Pues el día de hoy amigos regresamos con los unboxings. Ya hacía falta, ya me llegó la base el día de ayer sábado como se los mencioné en el último video. Y no solo eso amigos, tenemos un unboxing muy especial porque también me llegó un paquete que estaba esperando hasta el lunes. Aquí amigos está el rey de los piratas, Cole D. Roger. Estoy con mucha fe, con mucha esperanza de que adentro venga una versión chase. Ya que para los que no lo sepan, en cuanto a las versiones de los samuráis, Brook, Chopper y Luffy. No pudimos obtener ninguno de los chases. Vamos 0 en 6. Aquí ya sería en 8. Esperemos amigos que tenga una versión chase. Así que acompáñenme, no se despeguen. Pues bueno amigos, miren, como pueden ver ando un poquito preocupado porque pues la caja aquí viene con un golpe. Pero la cosa es que se siente hueca de aquí, así que tal vez pienso yo que no hubo un daño interior, solo fue por fuera porque se siente hueco de los dos lados. Vamos a empezar aquí a abrirla. Como les digo, yo la esperaba hasta el lunes. Y ándale que me llegó junto con la base giratoria. Eso es una buena señal amigos, creo yo. A ver, aquí ya la abrimos. Miren, aquí viene el empaquetado. Acá, amigos. Acá, amigos. Viene. Oh, ya. Lo olvidaba amigos. Cuando salió Goldie Roger a la venta acá en Estados Unidos, pusieron una oferta de que si comprabas dos exclusivos ese día, te mandaban gratis un protector de los duros, un hardstack. No sé, tal vez Funko sabe lo que significa Roger para nosotros los fanáticos de One Piece y pues hizo ese detalle. Se aprecia la verdad o es solo que ya no tenía espacio y dijo no hay que deshacernos, hay que usar esta promoción. Y aquí de esa forma nos echamos a la fanaticada, a la bolsa. Ahí está el empaquetado amigos, miren, del lado del golpe, está aquí y... Y viene más papel. Sí, amigos, miren, viene hueco ese lado. Igual viene el sorter doble como siempre, así que no creo que deban de traer algún daño. A ver, aquí vamos sacando, ya no hay nada más. Dejenme acomodo aquí. Todo el papel. Y aquí está amigos, aquí está. Vamos a ver de qué lado lo vamos a abrir. Ok, lo voy a abrir de esta forma amigos. A ver, amigos, ustedes van a ver. Primero que yo, si hay un Chase. Por la parte de atrás, pues no, no se alcanza a ver. Nada más la espalda, una pequeña ahí de letras azules. Pero a ver, vamos a ver amigos. Espero amigos, estoy confiado. Ya toca, ya toca un Chase. Que sea Goldie Roger, se los dije en el último video de Luffy Samurai. No me importaba que no me hubiera tocado Chase, siempre y cuando me tocara Roger. Y aquí va amigos, a ver. Aquí lo van a ver ustedes primero que yo. A ver, que sea Chase, que sea Chase. Una, dos, tres. ¡Sí nos tocó Chase, amigos! ¡Sí nos tocó Chase! ¡Se los dije, miren nada más! ¡Híjole amigos! No hombre, no se imaginan el paro que me acaba de ocurrir. Porque esta pieza acá en Estados Unidos anda super cara. Anda en los 175 dólares. Miren nada más. Se los dije amigos. Me tenía que tocar el rey de los piratas. Miren, estoy hasta temblando de la emoción. Ya me tocaba amigos. No obtuvimos el submarino. No tuvimos a estas kit. Pero obtuvimos al rey de los piratas. A ver amigos. Antes de mostrarles las piezas. Como pues es un unboxing. Falta una cosa de abrir. ¡Híjole! Enhorabuena la verdad. Este protector. Pues ya saben en qué pieza se va a usar. Miren. Aquí está. Viene aquí también en sorter. Y este es el hardstack de los duritos. Viene empaquetado también amigos. ¡Qué felicidad! La verdad. Ese Goldie Roger va para acá. Ahora pues déjenles muestro las piezas. Y pues bueno amigos. Pues aquí las tienen. Las dos versiones de Goldie Roger en su cajita. Tanto la versión normal como la Chase. La verdad amigos. Estoy muy feliz de haber obtenido este Chase. Es una gran ayuda. Ya que pues el precio de la pieza Chase anda muy elevado. Y pues todos sabemos. Todo lo que salió de One Piece en los últimos meses. Entonces se me ha complicado la verdad. Seguirle el ritmo. Pero afortunadamente esto nos ayuda bastante amigos. El Rey de los Piratas llega a mi colección. Estoy muy feliz. Y antes de empezar con la descripción. Quiero felicitar a todos aquellos que recibieron su Chase en México. En España. De Perú no me han avisado si ya les llegó. Pero sé que en España hubo personas que ya les llegó. Muchas felicidades a todos. Comparto su felicidad en totalidad. Ya que pues en esta ocasión la suerte estuvo de nuestro lado. Igual en México tengo seguidores que pidieron dos o tres. Y les llegó el Chase. Muchas felicidades amigos. Enhorabuena para ustedes y para sus colecciones. Ahora sí amigos. Pues empecemos con la descripción de las piezas. Esta pieza es la número 1274 de lo que se conoce como Pop Animation. Como pueden ver ahí están los dos stickers de la Funko Shop. En azul con blanco. Y obviamente pues la versión Chase. Que es la que trae el sombrero. En las dos cajitas hay diferencia amigos. Ya ven que hay ocasiones en los que los Chase son idénticos. Y no cambian nada en las cajas. Pues en esta sí hay diferencia. La caja de la Chase por la parte de arriba. Viene con Goldie Roger con el sombrero. Cosa que la versión normal no trae. Ahora por la parte de atrás se los muestro así juntos para agilizar el video. Ya que en la parte de atrás pues no viene nada que ustedes no conozcan. Es esta última web que salió con Kaido, con Jinbei. Nada que ustedes no sepan amigos. Ahora déjense los muestro fuera de sus cajas. Y pues bueno amigos pues aquí los tienen. A los dos Goldie Roger fuera de su cajita. Se los pongo así amigos rapidito. Para que vean que es el mismo molde. Es idéntico. Lo único que cambia es que la versión Chase trae la bandita amarilla en la cabeza junto con el sombrero. De ahí en más todo es idéntico amigos. Está espectacular este molde. Me encanta. Qué bueno amigos que Funko se tardó mucho tiempo en sacar a estas piezas de este personaje Goldie Roger. Al igual que el de Barba Blanca. Me encantan los detalles como pueden ver. Empezamos de arriba para abajo. En el molde normal. Pues ahí está el detalle del cabello. Este cabello como lacio. Con partidura en medio. Le hicieron el detalle de aquí como los gallitos en la parte de en medio. Después allí en la cara. Lo que viene siendo la frente bien marcada. Esa mirada que tiene Goldie Roger penetrante. Las cejas bien detalladas. El bigote ni se diga. Gran, gran detalle. Pasamos al torso. Y pues pueden ver que lleva la camisa desabrochada. Ahí le hicieron todo el torso. La figura del six pack. El collar en amarillo. Gran detalle. Para los que no lo sepan. Este Goldie Roger se muestra ya muy muy adelante. En el anime. Ya cuando llegan al arco de Wano. Es un flashback. Muy bueno. La verdad. Impresionante. No los voy a spoilear. Solo les voy a decir eso. Es de el arco de Wano. Después. Por encima de la camisa. Pues viene esta gabardina. Que siempre me ha gustado. En este color rojizo. Muy muy bonita. Con las sombreras en amarillo. Y en la parte de atrás. Para los que no lo sepan. A diferencia de Barba Blanca. Goldie Roger no traía su logo. En la gabardina. Ustedes recuerden. En Barba Blanca. Y si viene. Su logotipo. En morado. En la gabardina blanca. En la de Goldie Roger no. E incluso creo que. En ese arco de Wano. Se muestra el de espaldas. Cuando se está despidiendo. Y no. No lo trae amigos. Por si alguien estaba con esa dudita. Goldie Roger no traía el logotipo. En la gabardina. De allí pues. El cinturón. Otras perlas. Allí en la parte de la cintura. El pantalón amarillo. Las botas en café. Espectacular el molde amigos. Estoy muy feliz. Obviamente pues. El Chase me encanta. Por el sombrero. Yo soy gran fanático de sombreros. Como pudieron ver en el live stream. Que hice hace unos meses. Traía un sombrero que me encanta. Son esos pequeños detalles. Que pues. En accesorios. Lucen bastante bien. Obviamente no podía faltar. La espada que lleva de nombre Ace. Espectacular la pintura. El detalle. Sin duda alguna. De mis moldes favoritos. De One Piece amigos. Ahora hablemos de precios amigos. Acá en Estados Unidos. Como se los dije. El Chase anda muy caro. $175 dólares. Hay otros revendedores. Que no son tan malos. He visto ventas de $120. $130 dólares. Más envío. Del puro Chase. Hay paquetes. Del Chase. Y normal. En $180. $190. Más envío. Pero la verdad. Si fue una gran ayuda. Que me haya salido. El Chase amigos. En México. Anda con sticker. Special Edition. En los $1850 pesos. Si lo ven. Más barato que eso amigos. Se los recomiendo. Que lo compren. Si lo ven en $1000 pesos. No la piensen dos veces. De entre $1000 a $1300. Es un muy buen precio. Porque se ha vendido mucho. El Chase. Con Special Edition. En los $1850 pesos. Más envío. Y pues bueno amigos. Pues hasta aquí el video. Hasta aquí el unboxing. De Gold D Roger. Exclusivo. De la Funko Shop. Si el video les gustó amigos. Si el video les ayudó en algo. Les pido de favor. Que le den like al video. Se suscriban a mi canal. Y así me ayuden a seguir creciendo. En este pequeño proyecto. Igual amigos. En la descripción. Están en mis redes sociales. Mi Instagram. TikTok. Facebook. Redes sociales. En las cuales me la paso. Publicando noticias. Creando contenido. Con las piezas a mi espalda. Y al igual. Si buscan saludar. Tienen algún comentario. O necesitan ayuda. Con algún Funko Pop. Ahí estamos a la orden amigos. Nos vemos. Hasta la próxima.